Y hola que tal gente, seguimos duro con los tutoriales, ya van con este va a ser el tercero que grabo seguido, ya de hecho estoy editando uno para ahorrarme el tiempo, ahora sigue otro video pedido, también pondré la captura de la persona profita, no me acuerdo quien era, pero saludo, a la otra que le dije también saludo, ahí no lo mencioné, pero bueno. Hablando de mencionar, deja cancelar esto porque no te puse, ahí sorry compa, pero bueno, el tutorial de ahora trata, como tener energía ilimitada, cual energía ilimitada estoy mintiendo, de como tener experiencia infinita, le sigo me confundo. Bueno, vamos a ver como tener experiencia de trancazo. Bueno, como ven, soy nivel 1, curiosamente, ah no, porque borré todos los archivos del tutorial pasado, de los backups. Bueno, como ven, nivel 1, y 3 experiencias, bueno, esperamos a que deje de girar la ruedecita para que se guarde, ya se guardo. Bueno, ahora, como editamos la experiencia, vamos a edit, say game, nuestro botoncito amado y odiado por otros, entonces, tú sabes de quién estoy hablando, yo sé que sabes quién eres la que me estoy mencionando. Bueno, aquí no hay mucho pierde, ya les hago zoom porque luego no ve, más zoom, ahí está, perfecto. Bueno, aquí bajamos, aquí bajamos, y por aquí tiene que estar, aquí está, como ven dice level, 1, y XP. Yo lo que les recomiendo es que no modifiquen el level, pero lo que sí modifiquen es el XP. Pero bueno, como este es un tutorial, vamos a hacer ambas, 85, que creo que es el nivel máximo. Ahí para que no se les bugue, igualmente pongo 80, y aquí en experiencia creo que eran como 64,000, o 70,000. Vamos a ponerle 100,000 de experiencia, 10, 100, 1000, 100,000. Bueno, y esta sería la única de como, ¿cómo se llama?, de modificar el nivel. Como ven ya tiene tanto chiste, vamos a save game, y esperemos que se nos haya guardado todo. Como ven nivel 80, vamos a talar algo. Creo que un poco más de experiencia, a ver, de hecho le puse 10,000. Ahí está. Ahí está. Y le puse 10,000. Voy a ponerle un cachito más. Ahí está, un pequeño rocito mío. A ver si vamos a quitar algo. Y ahí está. Nivel 85, con experiencia máximo, y sin batallar nada. Y pues nada gente, tutorial sencillo, este pues tampoco iba a ser la gran cosa. Pero pues bueno gente, pero me hayan entendido, dudas, sugerencias, algo o lo que quieran. Ya saben, están los grupos de Telegram, el de Discord, si el de Discord ocupan el link. Y los comentarios de YouTube. Y pues nada, este, nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.